Desde su génesis en 1930, los mundiales de fútbol nos han dado una cantidad enorme de jugadores muy destacados, auténticos cracks en cada uno de sus puestos. Por A o por B razón, no pudieron conseguir levantar este trofeo, considerado como el más preciado. Hoy te presento el 11 ideal de jugadores que no pudieron ganar el mundial de fútbol. En el arco, la araña negra. Sí, nuevamente en un 11 ideal. Lef Yashin, considerado el mejor portero en la historia del fútbol mundial, defendiendo a su país la Unión Soviética. Participó en cuatro mundiales, en Suecia 58, Chile 62, México 70, donde llegó a cuartos de final. Y en Inglaterra 66 ganó el cuarto puesto. En el bloque defensivo, los centrales. Vladislav Zmuda. El polaco jugó cuatro mundiales, con un total de 21 partidos jugados. Gran figura de la selección polaca, que quedó tercera en el mundial Alemania 74 y en España 82. En los otros dos mundiales superó la primera fase. Ruth Kroll. Un tremendo jugador caracterizado por su disciplina y excepcional estado físico. Si bien su posición era la de lateral izquierdo, también jugaba como back central. Con la naranja mecánica disputó dos mundiales, Alemania 74 y Argentina 78. En ambas competiciones logró el subcampeonato del mundo. Los laterales lateral por derecha, Dani Alves. El crack brasileño, que es el jugador que más títulos ha ganado en la historia del fútbol. Uno de los trofeos que no ha podido ganar es el mundial de fútbol. Ha jugado dos mundiales, el de Sudáfrica 2014, donde llegó a cuartos de final. Y en Brasil 2014 quedó en cuarto lugar. Lateral izquierdo, Paolo Maldini. El supercrack italiano. Disputó cuatro mundiales entre los años 90 al 2002, con un total de 23 partidos jugados. Lamentablemente, la selección italiana no pudo conseguir el título de campeón. Las mejores participaciones fue subcampeón del mundo en Estados Unidos 94 y en Italia 90 el tercer lugar. Johan Neskens. Considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo en la década de los 70's. Y su historia al ser dos veces subcampeón del mundo con la selección holandesa. En los mundiales Alemania 74 y Argentina 78. Lionel Messi. Uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial. Estuvo cerca de ser campeón del mundo en Brasil 2014. Pero lamentablemente no pudo ganar la final ante la selección alemana. Johan Cruyff. Otro de los monstruos en la historia del fútbol mundial. Este supercrack holandés jugó con su selección el mundial de Alemania 74. Donde logró el subcampeonato. Feren Puskas. El húngaro es uno de los jugadores más destacados en la historia de los mundiales. Jugó dos torneos. El de Suiza 54 donde logró el subcampeonato. Marcó cuatro goles. Y el mundial de España 62 donde se quedó en primera fase. Sandor Kocsis. Uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol. La rompió en el mundial Suiza 54 con su selección húngara. Donde logró el subcampeonato del mundo. Jugó cinco partidos y marcó 11 goles. Just Fontaine. Uno de los goleadores históricos de la selección francesa. Jugó apenas un solo mundial. Pero logró marcar 13 goles. Un récord muy difícil de superar. En ese mundial la selección francesa ganó el tercer lugar. Y así quedaría estructurado nuestro sistema táctico. Un 4-3-1-2. Bastante ofensivo con Yashin en el arco. Los centrales Smuda, Kroll. Los laterales Alves, Maldini. Los volantes Neskens, Krugiv, Messi, Puskas. Y en delantera Kocsis y Fontaine. El 11 ideal de jugadores que no pudieron ganar el mundial de fútbol. El 11 ideal de jugadores que no pudieron ganar el mundial 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 de jugadores que no pudieron ganar